Yo soy Rodrigo Miranda, soy profesor asociado de la EOI, soy director general de Sackleton Basan Press y hoy os venía a presentar el caso de un amigo mío, Alessandro, el caso Vitalista, donde vamos a tratar de compartir con los asistentes cómo se elabora un plan de marketing digital siendo una startup o una empresa que está arrancando un modelo de negocio innovador, como Alessandro nos va a contar. Pues sí, mi nombre es Alessandro Lambertini, soy socio fundador de Vitalista, una empresa que ya tiene 4 años, 4 años y medio aproximadamente de andadura y lo que hacemos es llevar comida sana para empresas y para particulares. Configuramos menús de comida sana que vienen acompañados de un nutricionista y la verdad es que a pesar de que es un negocio offline, toda la operativa es online, absolutamente todo, desde el darte de alta, la operación con el cliente, hasta el cobro, todo, todo se lleva online y justamente lo que queremos hacer es un poco de qué manera podemos abrir el mercado, estamos abriendo el mercado a particulares y de qué forma, cuáles son las herramientas que tenemos que usar a nivel de marketing, es un poco el caso que vamos a tratar hoy, qué pasa con las redes sociales, qué tanto tenemos que meter online, offline, todo ese tipo de cosas yo creo que las vamos a estar tratando hoy. ¿Cuál crees que son las posibilidades que ofrece el marketing online a los emprendedores o pymes que quieran lanzar algo? Yo creo que actualmente son la base, sobre todo en el sentido en que cualquier compañía, como bien decía Alessandro, aunque tenga un modelo de negocio, de delivery o de entrega offline, gran parte de la captación, tanto a nivel de costes como de cualificación de posibles usuarios o posibles clientes, se hace mucho mejor online. Con lo cual, bajo mi punto de vista, es una enseñanza que los emprendedores o los empresarios deben conocer, lo que pasa que también, o es lo que vamos a tratar de trasladar, lo tienen que conocer con cierta cautela. O sea, no hay que volverse locos, no hay que pensar que a partir de ahora todo tiene que ser un blog o tiene que ser tener presencia en Twitter para su empresa, sino también analizar muy bien qué tipo de interés pueden tener los usuarios objetivo, los clientes que ellos quieren captar, qué tipo de búsquedas los buscadores pueden hacer, qué tipo de contenidos pueden consumir y a partir de ahí tratar de atraer a esos futuros consumidores o clientes hacia la propia marca. Pero mi punto de vista es que es clave ahora mismo. No puedo estar más de acuerdo con Rodrigo, de hecho, si tocamos la parte de recursos a empresas que estamos saliendo ahora mismo, pues no nos sería implanteable, ¿no? Un plan de medios al estilo offline, considerar radio, televisión, prensa, es que se te va. Yo creo que te enfocas muchísimo más en online, creo que puedes escoger el target de forma mucho más definida y aprovechar muchísimo el tema de recursos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el tema del control es inmediato. Lo tienes al momento, ves si la campaña te está funcionando o no, ves si tienes que cambiar algún tipo de display, si estás haciendo algo en redes sociales, ¿qué te está comentando la gente? Esto en televisión, en radio, vamos, ¿cuánto teníamos que esperar para saber el impacto que tenía? Terminabas tu campaña, te habías gastado el dinero y hasta que no hubieses gastado el dinero, no sabías cómo resultaba. Aquí no. Aquí a los dos días ya puedes tener un poco un pulso de, oye, vamos a cambiar esto, vamos a subir otra cosa. Yo creo que es los recursos mucho más, como mucho más enfocados y por otro lado, la capacidad de reacción que te dan los medios online. Estamos asistiendo ahora mismo a un cambio sobre todo enfocado, que vamos hacia una cultura digital, ¿no? Apoyado también por las nuevas tecnologías. ¿Creéis que está afectando esto en la gestión empresarial? ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy ya no se puede gestionar una empresa como se gestionaba hace 10 años, hoy en día están las redes sociales, está el propio comercio electrónico, ¿cómo estáis viendo esto que está cambiando, pero en la propia gestión del emprendedor? Ah, yo tengo una visión también relativamente conservadora, no me considero un fundamentalista del online y de lo digital ni de las redes sociales. Te encuentras con maravillosos empresarios y emprendedores que no tienen ni idea de lo que es un Twitter o incluso algunos de lo que es un correo electrónico y hacen negocio. Con lo cual, yo creo que últimamente y probablemente por nuestra culpa, los que trabajamos en el sector, hemos puesto demasiado énfasis en las tecnologías, en los medios, cuando en realidad es un canal más. O sea, es un canal más que hay que entender, que hay que utilizar, pero yo insisto que no hay que volverse loco con que ahora de repente la forma de gestionar va a cambiar la dinámica de las empresas o los propios empleados. De hecho, si me apuras, incluso dinámicas como el teletrabajo, que están establecidas hace muchos años, en España no están entrando, porque no existe la propia cultura, la propia asunción de pensar que alguien está haciendo algo para ti o alguien en el cual has delegado una tarea y no le estás viendo trabajar, no lo estás viendo que estás sentado en una mesa. Con lo cual, yo creo que todavía nos falta una generación, por lo menos, para trasladar ese cambio de percepción sobre los empleados en general y sobre la propia gestión en particular. Yo creo que es una herramienta más. Estoy con Rodrigo. Es una herramienta más. Tiene sus ventajas. Si sabes usarla, puedes sacarle provecho. No creo que vaya a cambiar fundamentalmente. Es una herramienta más.